He tenido un sueño esta noche Nos hemos amado con derroche Hemos completado nuestro sueño Ahora tengo dueña y tú tienes dueño Ese sueño resultaba tan real Que la noche entera fue un bacanal Yo no me quería despertar Aunque bien veía que era un sueño y no más El amor llegaba con ternura No podía haber mayor dulzura Tú me acompañabas acompasada Buscando el placer muy animada Cuando desperté, maldita sea Allí estaba solo en la pelea Abracé con ternura la almohada Donde tus cabellos siempre reposaban Ese sueño me sigue persiguiendo Aunque intento no volar Estoy huyendo De esa noche en que volviste A nuestro hogar Para que en sueños Te pudiera rememorar Ese sueño resultaba tan real Que la noche entera fue un bacanal Que la noche entera fue un bacanal Yo no me quería despertar Aunque bien veía que era un sueño y no más El amor llegaba con ternura No podía haber mayor dulzura Tú me acompañabas acompasada Buscando el placer muy animada Cuando desperté Allí estaba solo en la pelea Abracé con ternura la almohada Donde tus cabellos siempre reposaban Ese sueño me sigue persiguiendo Aunque intento no volar Estoy huyendo De esa noche en que volviste Para que en sueños Te pudiera rememorar Ese sueño me sigue persiguiendo Aunque intento no volar Aunque intento no volar Estoy huyendo De esta noche en que volviste A nuestro hogar Para que en sueños Te pudiera rememorar Para que en sueños Te pudiera rememorar